Ya la encontré Ya la encontraste Ah, no mames ¿Qué pasó? Me dio una caca A ver, ¿qué otras vidas hay? Me falta una vida No, pero me encontré otra vida que estaba ahí arriba en el podio Eso era para ser más dañado con Mele Parece bastante miedo Con Mele, ese cuerpo Voy a comprar Voy a comprar porque en verdad no sé dónde hay más Encuentro Esta pared Esta vaina No sé No sé Lo mato ¿Qué? ¿Por qué hay esta arma? ¿No? ¿Ya han brechado el laboratorio? ¡Esto es inaceptable! ¡Eres Víctor! 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 ¿Qué es esa vaina? Los puntos ¡A la madre! Me quité la escopeta No 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 Oh 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 Ayana que tengo dos de los chatados viejo Pues aquí no aparecen ninguno Así que los tienes todos tú Creo que son los únicos que quedan los tienes tú también Ya los mate, uff Deja me quitaron un escudo No, por caso es que no tengo armas para copunchar weón ¿Y eso? ¿No te compraste una bomba? Dios, que me quita la copeta por accidente Ay, ya la verga, ¿tienes el sniper, no? El sniper sí me lo quité porque lo quise Chupa, pero tienes el sniper para copunchar, te quita tu arma para copunchar, estás estúpido Si, por lo que la sniper no servía, vijos Ya la sniper estaba cheta, hijo Cada vez que lo disparaba era como un ataque aéreo Ahhhh, ya, mi tío Ahora si dan buenos vergasos, hijo Si, si. Ahora si están arrechos ¿Qué pasa? Dios no mames, vienes tu de nuevo Malo, chabetcha tiene esta mier... Tiene poca bala No, 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 no. Ah. Oh. Yeah. Me dio un pompeado. Me concha que roco contra culio. Ya puta. Dejamos uno si puede. Los que corren bastante me están cabriando ya. Espérate, espérate, que son los últimos. Sí, ese es el último. ¡Hopi, los últimos en tu culo! Hay que pingasos todavía, espérate. Todavía. Anda poco, pero... De que quedan, quedan. Hostia, se me revientan, me revientan, me revientan. Quedan los tuyos, eh. Quedan los tuyos, eh. Quedan su buena cantidad ahí. No va más, Juan. Vamos a quedarte. No va más, Juan. Verga, se va a salir. Ven para acá. Quedate quieto. Esto tira cosas explosivas. Qué vaina. Es explosivo. Se va a comenzar la ronda. Me acabo de gastar 4.000 comprando munición y tenía la bala completa. Ay. Yo quería que eso era para mejorar, o no. La verdad es que yo quería que eso era una bala. Ah, no, esta armación. Y esta mierda tira bala explosiva. Esta mierda que puede estar, man. ¡Eh! ¡Prenden fuego! ¡Prenden fuego! ¡Prenden fuego! ¿Me ayudaste? ¡Ostias! ¡Prenden fuego! ¡Estras 11 o 200 segu doesn't Esto está muy unfortunate. ¡Prenden fuego! ¡Vamos! ¿Qué es esta ventaja? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿La del corazón? ¿Qué hacen? La del corazón? No sé yo... No me acuerdo... No sé, pero es mucho más la de Pogeteneval infinita. Esa es la que más me gusta. ¿Te ayudo? ¡Voy con Pui! ¡Voy con Pui! ¡Voy con Pogeteneval! ¡Voy con Pogeteneval! "'Le sigue hablando' Este es la ronda de la munición, ¿no? ¡Ahaeh! Ok. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué estás haciendo? A mí me importa que no podemos abrir porque tu puerta es muy insuficiente ¿Energia? ¿Energia? Sí Sí, es que hay que bajar Yo voy a poder eso Espérate, ¿por qué puedo comprar una de videos, Vete? No me arriba, please Quitate coño Vete, ya la abrí Ellos lo reportaron a su gobierno y en intercambio Ellos tuvieron un enslavement, torturado y destruido Yo estoy buscando el avión ¿Cómo es que está ahí? Creo que es el avión que está ahí medio de aquí porque si no No hay problema A ver, a ver, el zombie queda a punto No hay problema Morí ¿Te puedo joder? ¿En serio? Sí Sí, pero es que me reviví Me reviví, me reviví ¿Cómo te puedo revivir? Con una vaina que yo tengo Con una... ¡Gracias! Estás haciendo asuntos, tu madre No puedo No puedo No puedo No puedo Tengo separado No puedo Tengo que arrepentimiento No, no puedo No puedo El peor de lo solo ¿Todo Tengo que arrepentimiento Que Es decir La Ya me quitaron un escudo de nuevo. Chala mierda. Me quitaron un escudo, me ha quedado en dos, vio. No, no me preocupa. ¡Eh! No mames, perdón. Ah, tranquilo. Y ahí más todavía. Ay, es verdad que apague la luz. ¿Cómo, cómo, cómo? Eh, chucha, ahí tengo el bombeado. C***. ¡Eh, eh, eh! El bombeado mete unos pingazos. No, 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 normal. Ese man mete unos pingazos que me... ¡Me quito, me jodó un solo vergazo! Tengo los apuntes aquí Ya, supen Supen por maris Se ha debido de pudo ya Mierda, Carlos ven para acá, ayúdame ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ven, ven ¿Y esta vaina? ¿Dónde me trajiste? ¿Y por qué estamos aquí abajo y no ahí arriba? Porque por accidente estoy activando el ejército ¿Qué tenemos que hacer aquí? Aguanta como todos los machos por ocho peludo Ven para acá, ven para acá, se está moviendo, se está moviendo No, me la muda sin que sale con la bala infinita, se está demasiado roto ¿Cosa? Que la muda sin que sale con la bala infinita, se está demasiado roto El que me hace es matarme, es que es para que sepa ¿En serio? Si, porque de la punta se aprende y disparé por Ah No puedo en la zona de acercioso Ah 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 Este cabrón de la verga Estaba encima tuyo prácticamente ¿Eh? Ya Ok, sucio, mi culo, mi culo, mi culo, mi culo, mi culo, mi culo Ok Wave 22 complete Me estoy ganando 100 balas de la macheta Dime que ya te da la luz, por favor Maldita sea Seguiste a mierda Si No sé No sé No sé cómo No sé cómo No sé cómo No sé cómo Me dejaron herido Padre tanto, ¿Dónde verga me trajiste? Puta madre Tío, no tengo armadura Puta madre Morí Eres consciente De lo que has provocado, ¿no? Uh-huh Puta que pareí con la vida El problema es que no tengo No tengo armadura Guau Guau O las verjas Fouki Mierda Dijo Listo ayúdame yo creo que era un bicho Me metiste en una trampa de muerte Púbrete Ay dios ¿Por qué quieres jugar Anthony Rainbow? ¿Quieres jugar Rainbow? Yo no sé, yo estoy meditando Mirando el techo, escuchando música Y meditando mi vida Ahora mismo me siento en un viaje terrible ¿Quieres con que? Me siento en un viaje astral Quiero mamar Ay caraj Tengo que mover Ay no sé